Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a contestar una pregunta de un suscriptor de... Si no recuerdo mal, Antonio de Salamanca, creo recordar Te mando un saludo, solo a veces, como os he dicho en algunos vídeos Los que veáis en el canal, a veces me suelís dejar comentarios Y algunas veces, depende en que vídeo, ya sabéis que tengo bastantes vídeos Depende en que vídeo, la sección, a veces suelo leerlos, otras no Porque ya os digo que tengo muchos vídeos y a todos vídeos no puedo responder Porque dejáis preguntas, pero como os digo, no puedo revisar todos los vídeos Entonces, bueno, de vez en cuando he hecho un vistazo así en general y suelo ver Entonces, bueno, en este caso hay un suscriptor que me pregunta sobre el tema de anticongelante A veces también me hacéis preguntas sobre embragues, depende del vídeo que tenga sobre todo Solís preguntar Y la pregunta era sobre el tema del anticongelante ¿Qué recomendación le daba yo al cambio del anticongelante a los coches, normalmente? ¿Cada cuánto hay que cambiarlo? ¿Si es conveniente? ¿Si en verano? ¿Si en invierno? ¿Si todo el año? Más o menos esa era la pregunta que me enfocaba Entonces, yo os voy a dar mi opinión sobre mi experiencia Y bueno, sobre todo al suscriptor este que me preguntaba Y bueno, en general, os puede venir bien para todos, ¿eh, chicos? El anticongelante El tema es que hay que llevarlo todo el año Eso de que, bueno, yo solamente lo he hecho en verano O sea, perdón, en invierno, no sé qué Error, chicos Pi, 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 error A ver, podéis hacer lo que os dé la gana, eso está claro Evidentemente, todos somos mayorcitos Pero se trata de que nuestro coche lo mantengamos un poco cuidado Para evitarnos posibles averías Ya sabéis que yo suelo dar consejos Normalmente intento dar consejos buenos, creo Y normalmente, bueno, pues Si se ejecutan, más o menos como suelo decirlo No deberíais tener ningún problema Entonces, ¿por qué hay que echar el anticongelante todo el año? Mantenerlo siempre en el coche Pues muy sencillo Cada coche, ya sabéis, los que tengáis coches Pues todos llevan más o menos un color determinado Que el fabricante determina Pues hay varios G12 Hay un montón de marcas Para cada coche que lleva su específico normalmente, ¿no? A ver, no pasa nada Si le echáis otro No pasa nada Yo siempre he dicho Es como el aceite Mejor echar el aceite que venir con el chivato encendido Desde no sé dónde, ¿no? No importa la marca ni la densidad Si os pida un apuro Pues el anticongelante igual Si no podéis echar el anticongelante Pues echarle agua Está claro Mejor que echarle agua Que no pegar un galentón Pero el anticongelante Pues cada fabricante Tiene, digamos, que su color Y sus componentes, ¿no? Pues un poco como el aceite Entonces, bueno, es conveniente echarle El recomendado Pues, por ejemplo Viene en color rosa Un color rosada rojo Otro suele venir en color verdoso Bueno, hay varios tonos, ¿no? Pero bueno, más o menos Intentar echarle el mismo Si el vuestro lleva un color verde Pues informaros Que Cuál es el adecuado para vuestro vehículo En ese color Y en el código, digamos Que debería llevar Y ya está ¿Qué pasa si echamos Habitualmente agua? Vamos reñando con agua Cuando Cuando nos baja el nivel Porque muchas veces No debería bajar el nivel del agua Del anticongelante No debería bajar Si es normal que baje un poquito Es normal Entre cambio de aceite Y cambio de aceite En cada revisión Pues se suele echar una pequeña dosis Que decimos nosotros Para añadir y completar Porque a veces Se evapora un poco, ¿no? Porque al final Esos gases que salen Se evaporan por el tapón Y bueno, un poco es normal Echar un poquito Un chorrito de vez en cuando No pasa nada O sea, es lo normal Se baja un poquito Pero si ya nos baja mucho Mucho, mucho Pues está claro Que alguna fuga tenemos Lo bien por el radiador Una manguera Etcétera Luego hay fugas más grandes Pero bueno Ahí viene el problema Claro, os lo voy a decir De usar De no usar el anticongelante En el coche ¿Cuál es el problema? Que la gente Lo que he dicho Siempre dice Guau, yo en invierno Echame el anticongelante Que ya llega el invierno No sé qué El anticongelante No solamente es para que No se nos congele el motor El anticongelante Tiene mogudín de propiedades Mogudín de propiedades Que mucha gente no lo sabe Y una de ellas Por ejemplo Es que nos va a proteger Todas las piezas metálicas Del motor Ojo a lo que digo Ojo Todas las piezas metálicas Por donde pasa El circuito Que es un circuito cerrado Por donde pasa el circuito El anticongelante Tuberías de hierro Ralladores Ya sabéis que Bueno A lo mejor Los que no lo sabéis Llevamos el radiador del motor Para que nos pase por ahí el agua Y luego el ventilador Nos enfríe Ese agua Nos hace el circuito Bueno Esos radiadores Se suelen pudrir Por no tener El anticongelante En perfectas condiciones Tanto el del motor Como el interior Del salpicadero Aquí dentro del salpicadero Donde va ubicado Para que nos haga El aire caliente Que nosotros le damos En invierno Cuando tenemos frío O cuando queremos Desempañar la luna interior Dentro Lleva un radiador Todos los coches No es que con el radiador Que lleva en el motor Nos mete el calor Dentro del hábitat No chicos Digamos el radiador del motor Que es para el motor Y luego aquí Lleva otro radiador Dentro Dentro del salpicadero Va otro radiador Pequeñito Por ejemplo Un radiador Que puede costar 50, 60 euros 100 A lo más Normalmente no son caros Pero el problema es Que cuando andamos Con el anticongelante Cuando no andamos Perdón Cuando no andamos Con el anticongelante Y llevamos mucho tiempo Años o lo que sea Sin cambiar Ese anticongelante Se va quedando agua Toda la propiedad Que lleva el anticongelante Se convierte en Agua Pierde todas las propiedades Y se convierte en agua Y el agua Que hace Nos va a podrir Todas esas tuberías Ralladores Repito Tuberías Tuberías muy jodidas Que van en sitios Muy, muy, muy jodidos Hay tuberías Que tienen fácil acceso Y no hay ningún problema Que las podemos cambiar En poco tiempo Pero hay tuberías Que pasan por sitios Como digo yo Prohibitivos Que tenemos que soltar Muchas veces Muchísimas horas de manobra Para acceder a esta ailla Tanto para quitar Como para poner Y más cosas Y más cosas chicos Tengo un vídeo Que os lo pondré Luego al enlace Al acabar este vídeo Os pondré Otro vídeo Hablando también Sobre este tema Y ahí veréis ya Mejor Pues con cosas Que enseño Y demás Pues si queréis Echar un vistazo A este vídeo Y os enseño Las averías Que puede producir El no llevar anticorrelante Ahora mismo Es más que pillo Aquí en el coche Y me he acordado De este suscriptor Y lo estoy explicando Así más o menos Como yo lo entiendo Y como yo lo sé Entonces Es súper importante Que tengamos siempre El anticorrelante En perfecto estado La pregunta del suscriptor Era Cada cuánto Es conveniente Cambiarlo Es conveniente Cambiarlo Cada dos o tres años Yo recomendaría Cuatro máximo Pero lo normal Es cada dos Cambiarlo Dos o tres años No cuesta nada Estamos hablando De poco dinero El anticorrelante Te puede Un anticorrelante bueno Como puede ser El que usamos Por ejemplo nosotros Que son anticorrelantes Muy buenos Pues Estamos hablando De que te puede costar Veinte o veintipico euros La garrafa de cinco litros Que con eso va sobrado No estamos hablando De mucho dinero Y Lo que estamos Es protegiendo nuestro motor Que es lo que yo siempre digo Proteger el motor Interiormente De piezas Todos los motores Llevan unos tapones Ahora vamos a seguir Con el proceso del vídeo Todos los coches Llevan unos tapones Ubicados En el bloque del motor Y en las culatas también Lo que es la culata Y el bloque de motor Llevan unos tapones Unos tapones de bronce Que se llaman Como si metálicos Y eso tapones Lo que nos hace Es cuando Por no llevar Anticongelante En el coche Por tener agua Cuando andamos En zonas muy frías Ya sabéis que El agua se empieza A congelar A partir de cero grados Hasta cero grados Bueno El agua Está fresquita Pero no se empieza A congelar Pero a partir de cero grados El agua se empieza A congelar Como si Metiéramos Algo En el congelador Y se nos hace Un cubo de hielo Pues esto sería lo mismo En el motor Pasa lo mismo Si tenemos el coche Aparcado en un sitio En una zona Donde haga mucho Mucho frío Que hay zonas en España Como sabéis Y muchos sitios Pero estamos hablando Estamos en España Yo hablo de España Pues hay zonas Que son súper Mega frías Y empieza a pegar 10 bajo cero 15 bajo cero 20 Incluso más Depende de la zona Entonces como os he dicho Se empieza a congelar A congelar Y ese bloque de motor Donde va El motor Del coche Dentro Digamos que está todo Lleno de agua En este caso Sería anticongelante Pero como llevas muchos años Sin cambiarlo Se ha quedado como agua Ya no protege O sea El anticongelante Lo que hace también es Aparte de proteger Lo que os he dicho Las piezas metálicas Que nunca se subsiden Ni se piquen También lo que hace El anticongelante es Que no se congele Que hasta 50 bajo cero Por ejemplo Nosotros el anticongelante Que usamos Hasta 50 o 60 bajo cero No se produce una congelación Estamos hablando ya De casos extremos O sea Para que nos ocurriría eso Nos tendríamos que ir A Moscú Y todo eso así Que ya ahí Suele van a hacer 40 bajo cero Incluso más A veces Pero bueno Entonces Estamos hablando de unos valores Que teniendo El anticongelante En perfecto estado No nos va a llegar A congelar El motor Entonces No pasaría nada Entonces lo que os digo El motor Trae unos tapones Para cuando Nos despistemos Y el coche Tiene agua Mediante Se empieza a congelar El motor De noche Porque estamos a 10 15 bajo cero Entonces Dentro del motor Se empieza a congelar A congelar El agua El agua El agua Se empieza a congelar A congelar A congelar Y se empieza a dilatar El agua se congela Y se dilata Como un cubo de hielo Se empieza a ensanchar ¿Y qué pasa? Que si se congelaría Toda el agua De dentro del bloque Del motor Lo que haría es Rascaríamos el bloque Del motor O sea Nos reventaría el motor ¡Bum! Eso es pura lógica ¿No? Entonces Para que No reviente Ese bloque del motor Si utilizamos agua En el motor Pues trae unos tapones En las culatas Y en los bloques Del motor Nos trae unos tapones Que cuando Digamos Ese agua Se empieza a congelar Pues lo que hace es Cuando se empieza a hacer Hielo Bloque de hielo Lo de dentro del motor Como os digo Empuja, empuja, empuja Ese agua Empuja al tapón Y ¡Puf! Y escupe ese tapón Escupe el tapón ¡Puf! Por la zona donde Se empieza a congelar Entonces escupe el tapón Y es una válvula de seguridad Que se llama ¿No? Digamos Ese tapón de seguridad Revienta el tapón Se sale toda el agua Del motor Por ahí Y ya No hacemos ninguna avería O sea Nos quedaríamos en agua Dentro del motor Evidentemente Pero No nos haría un bloque Y nos reventaría el motor Entonces De seguridad Y esos tapones de seguridad A lo que voy Se pudren, chicos Se pudren Por no tener El anticoagulante En perfecto estado Son unos tapones de bronce Como os digo Metálicos Muchas veces Y ya os digo Que tengo un vídeo por ahí Que si queréis Lo podéis echar en un vistadillo Pues esos tapones Se empiezan a pudrir Por andar Con agua en el motor Por no tener El anticoagulante En perfecto estado Y esos tapones Con los años Se empiezan a pudrir Les salen como unos Unos poros Unos agujeritos ¡Pap! Empiezan a salir Y nos empiezan a perder agua Y de repente un día Vienes ¡Uy! Me pierde agua Me pierde agua El motor Me pierde agua Me pierde agua Me deja un charco Y te das cuenta De que se ha picado Un tapón de esos Y hay tapones Que bueno Más o menos Los puedes quitar Pero hay tapones Que no tienes manera De quitarlos Se pudre un tapón Depende de donde sea En una zona determinada De una culata O una ubicación mala Tenemos que sacar A lo mejor Medio motor Porque hay que sacar La culata Para digamos Ese tapón Porque muchas veces Hay tapones Que van metidos Dentro de los conectores O sea Hay tapones Ubicados en sitios Muy muy chungos Entonces Depende de donde Se pudre Ese tapón La liamos parda Estamos hablando De unos tapones Que nos pueden costar 5 o 10 euros Que el tapón Es una mierda Lo que vale Pero la mano de obra Para cambiarlo luego Nos puede entrar la risa Por no tener el anticongelante En perfecto estado Chicos Quiero que veáis un poco El concepto Anticongelante Siempre en perfecto estado El que tenga que llevar El motor Y esa es mi recomendación Y cada dos o tres años Intentar cambiarlo Porque no vale mucho Y ya os digo Las averías que os voy a hacer De esa manera Vais a tener siempre 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 El motor En perfecto estado Yo Siempre que tengáis El anticongelante Bueno Y en buen estado Nunca Por lo menos Por mi experiencia Vais a tener Un problema De picado De piezas Chicos Otra cosa Es que os compréis Un coche de segunda mano Eso también os puede pasar Os compréis un coche de segunda mano Con 5, 6, 7, 8 años O los que sean O más Y el dueño anterior Pues no le ha hecho nunca El cambio de anticongelante Más que cuando le ha tocado El cambio de distribución Que se cambie la bomba O agua Etcétera Y claro Pues eso ya ha generado Digamos un óxido Interno En muchas piezas Entonces Luego llegas tú Al 7, 8, 8 años De comprarlo Te lo compras tú Y es cuando ya decís Vale Le ha cambiado el anticongelante Todos los líquidos No sé qué Y por mucho que ya Le ha descambiado el anticongelante Digamos que La avería Ya la tienes Empezada Empezada Porque el dueño anterior No ha cuidado ese detalle Entonces Esa roña Vale Si Tú vas a echarle el anticongelante nuevo A tu coche Va a proteger un poco Pero la roña ya Está ahí Se ha creado Se ha creado Y seguramente Que te irán saliendo cositas Entonces Recomendaciones Para los que tengáis Coches seminuevos Nuevos O con poco tiempo Pocos años Pues intentar hacerle El cambio del anticongelante Cada un par de años Tres Que como os digo Vale poco dinero Y a largo plazo Os va a causar una avería Importante Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Es un vídeo Como os digo De una consulta Como me hacéis muchas Cuando puedo Haremos más vídeos de estos Si me hacéis alguna pregunta Y veo que es interesante Pues bueno Os haré una respuesta Y ya está Pues nada chicos Gracias por seguir el canal Como siempre Y si os gustan mis vídeos O algún vídeo en concreto Ya sabéis que Os suelo decir Que lo compartáis con amigos En vuestras redes sociales O lo que queráis Tanto un vídeo Como el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Chao Chau 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 Chau